El programa Pro Joven sigue en ejecución y los jóvenes chancayanos que integran este programa ya iniciaron sus clases. Por ejemplo tenemos al joven de la zona norte del nuevo amanecer chancayo, tenemos a Jesús Moisés Cajo Cárcamo que ha aprobado y ha iniciado sus clases el día de ayer, ayer a la una de la tarde en la especialidad de instalador de redes e internet. También tenemos a otros jóvenes que han ingresado y que ya están iniciando sus clases el día de hoy, como son dos señoritas, Cano Laurente, Lisbeth Rosario del Comité Santa Rosa, Comité 10. También tengo a Leitón Changano, Reiner y Aquelín en la especialidad auxiliar de almacén y despacho, es del Comité Alto Miramar. Estas dos personas también están iniciando sus clases hoy a las 12 del día. A esto también se suma un grupo de jóvenes que en la especialidad de auxiliar de mecánica automotriz en conversión a gas, quien hoy tienen sus clases a partir, bueno han iniciado sus clases a partir de las 8 de la mañana, de 8 a 1. En este grupo están los jóvenes Díaz Paredes, Roberto Carlos, ya también tenemos a Yontot Pérez, Luis Guillermo, Mesa, Maquín, Renzo Víctor, Berrocal y Panaqué, Fran, asimismo el joven Cáceres Portella, Cristia, y el joven Cuellar Maldonado Henry del Comité 17 para el Bío. Este programa se lleva a cabo en Lima, con solo 6 meses de estudio, pero sobre todo con mucha práctica. Son 3 meses de capacitación y los otros 3 meses de prácticas que ya van a tener la oportunidad de poder hacer sus prácticas, los conocimientos que han adquirido en esta entidad de capacitación, pero ya van a ser remunerativas. También quiero mencionar que tenemos ya un grupo de jóvenes que también ellos iniciaron sus clases en la especialidad de soporte técnico, acá Chancay está quedando muy bien. A estos jóvenes la municipalidad les paga el pasaje completo. Para que ellos no tengan ningún problema en estos 3 primeros meses de capacitación, la suma de 10 soles 40 a que puedan estudiar en Lima. Entonces la municipalidad está otorgando la suma de 10 soles 40 por cada clase que van asistiendo a Lima. Ahora conversamos con 3 jóvenes en la carrera de soporte técnico. Vengo de Trinidad y del puerto. Ah, del puerto. Dime, ¿ahora en qué especialidad estás llevando? ¿Qué estás estudiando? Bueno, estamos en lo que es soporte técnico. Estamos estudiando en Lima, en el Palacio de la Juventud. Dime, ¿qué te parecen tus clases? ¿Cómo van allá tus clases? Bueno, las clases para qué son muy buenas. Tenemos buenas computadoras, buen material didáctico. Los profesores se hacen comprender y sobre todo que nos enseñan bien. Son puras prácticas. Hay de todos sitios. Hay de Coma, de Carabahío, de Zapayal. De todos sitios de Lima van allá. En este proyecto Pro Joven, los beneficiados han sido a partir de los 16 años de edad. Muy buenas, los profesores muy dinámicos y todo muy bien ahí en Lima. La clase sí, muy buena. Ah, sí, también me estaban contando que también a ti te están dando los pasajes como a todos, ¿no? Sí, a todos los tres que estamos yendo. Nos están viendo el pasaje, la movilidad. ¿De qué zona vienes? Del puerto. Los jóvenes estudian en el Palacio de la Juventud, ubicado en el Distrito de los Olivos, y asisten tres veces por semana. ¿De qué parte vienes, de Chancay? Vengo de Santa Rosa. ¿Qué días son tus clases? Los martes, jueves y sábado. Dime, ¿qué me puedes decir acerca de tu especialidad o todo lo que se está llevando? Bueno, que es muy bueno y los profesores nos enseñan muy bien, así que todos comprendamos. Solo queda en espera los que integrarán el grupo de asistentes de cocina, según nos mencionó el joven Ladislao. Ya solamente estamos a la espera de los jóvenes que van a iniciar sus clases en la especialidad de asistente de cocina, que posiblemente en el transcurso de la próxima semana ya nos deben estar informando cuántos son los jóvenes que van a iniciar sus clases y en qué horario van a estar, ¿no?